Justicia para el mal, justicia para el mal. En el lugar, un piquete de funcionarios de la policía fuertemente armado impidió que los manifestantes llegaran a la sede del SEBIN, pero el grupo logró depositar una corona de flores en la acera que está frente al edificio del cuerpo policial. Cumplida una semana del fallecimiento del concejal Fernando Albán, dirigentes de la oposición venezolana acudieron hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas para exigir una investigación transparente. Estamos pidiendo que sea una investigación y que sea por organismos internacionales e igualmente como testigos o como observadores internacionales. La legisladora Dinora Figuera exigió una auditoría de lo ocurrido, especialmente a la autopsia. Con expertos nacionales e internacionales es el hecho de que se le haga una investigación a la autopsia que tiene nuestro compañero Fernando Albán, inclusive a sus pulmones. Pero el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, luego de una experticia, insiste en la tesis de que el dirigente opositor se suicidó. Tomó esa decisión burlando su propia condición de privado de libertad. Él estaba a escasos metros de una ventana. Yo mostré la fotografía de esa ventana que está en el pasillo. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.